Gracias, gracias pueblo, sí. Voy pa' allá, gracias. Gracias, muchas gracias, muy amables todos. ¿Qué pasa chicos y chicas de Bel Air? Soy Maximon. ¡Basta! Hoy os traigo un juego que no mucha gente conoce, pero la verdad es que yo lo descubrí y me encanta. El juego se llama Shadow of Rome. Shadow of Rome. Rome. Shadow. Shadow of Rome. Es uno de los juegos más violentos que he visto en mi vida y no sé por qué cuesta encontrarlo. Es un juego que cuesta encontrarlo. No sé por qué porque a mí me parece acojonante. Ahora os lo voy a enseñar y vais a ver un poco de qué va la cosa. Vale, te explicaré lo que hay hoy. Bla, bla, bla. Todo contra todos. Tu misión es mantenerte vivo. Hijo puta. ¿Estás listo para salir a la arena? Es una decisión importante. Es una decisión muy importante. Venga, sí, sí, estoy listo, coño, sí. Abre la verja, abre la verja. Abre la verja, chico, abre la verja. Estoy listo para el rock. Empieza el rock. Empieza el baile, muchachos. Use this. Trae para acá. Apartaos de mi camino, coño. Una rosa. Venga, abre. ¡Arenda en los ojos! ¡Arenda en mis ojos! Tengo que pillar un hecha de estos. ¡Yo lo tengo! Mira estos dos. ¡Mira estos dos! ¿Qué me dan? Trae para acá. Trae para acá. Quintados de mi camino. ¿Me permite? Se me ha roto el arma. Se me ha roto el arma. No pasa nada. Una cabeza. Vamos a tirarse al público. Ahí va eso. Joder. ¿Pero quién es este? Máximo Meridio. Venga, hombre. Quita ya. Ven aquí. Ya te tengo listo de mierda. A ver cómo saltas ahora. Espera, colega. El público está de mi parte, tío. El público está de mi parte. Soy el rey de Roma. Soy el rey de Roma. Quita, imbácil. ¡A dormir! Eso es. Arena en los ojos. El truco más viejo del mundo. Permíteme. Venga ahí. Eso es. ¡Imbécil! ¡La puta ciega! ¡Ey, capullo! Tengo la antorcha. Despecen los ojitos, ¿eh, maricón? Espera aquí. ¡Reflector humano! ¡El público está ganado! ¡El público está ganado, chico! ¡A volar ahí! ¡Con la multisada! Dame esto y déjate de historias. ¡Coge esto, tía! Ahí veo una cabecita, hijo. Permíteme. ¿Vale, enano este? ¡Qué pesado! Estamos en Roma, chico. En Roma. En Rome. ¿Por eso se va a Salvo Rome? ¡Vamos allá! ¡Cuidado, hijo! ¡El público se viene arriba! ¡El público se viene arriba! ¡Ven aquí, mamón! ¡Qué pesado del arco! ¡Pómate esto! ¡Vaya, hombre! ¡Párate esto! ¡Con mamón! ¡Vamos! ¡Eso es! ¿Se te ha roto el bracito? ¡Venga, hombre! ¡Estamos dentro! ¡Estamos dentro! ¡Suelta eso, anda! ¡Venga! ¡No te va a ayudar nadie! ¡Muere, muere! ¡No te va a ayudar nadie! ¡Ni tu puta madre! ¡Venga, muérete, mamón! ¡Cien patadas en la boca! ¡Cien patadas en la boca! ¡El récord, el récord! ¡Cuidado, que esta vez creo que es con bichos, eh! ¡Ojo ahí! ¡Tuto! 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 ¡Pero, chicos! ¿Quién se ha dejado la jaula abierta? ¡Coge esto! ¡Oh! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago! ¡Otro! ¡Oh, pobre gatito! ¡Un gatito menos! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suéltame, mamón! ¡A ver, coge esto! ¡Quietad, pajarracos de mierda! ¡Aquí tienes lo tuyo! ¡A ver aquí! ¡No seas tímido! ¡Dos! ¡Qué pesado! ¡Quita ya! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Quítate, hombre! ¡Quítate! ¡Suéltame, suelta! ¡Venga, se va a tomar! ¡Fuera! ¡Fuera aquí! ¡Fuera! ¡Vamos a jugar! ¡A mamar ya! ¡Vamos al tumbo! ¡Carreras de cuadrigas! ¡A lo venur! ¡Venga, chico! ¡Dale caña a ese carro! ¡Venga, le está alejando atrás! ¡Vamos, chico! ¡Venga! ¡Vama ahí! ¡Estoy a punto de perder una rueda! ¡Vaya, mamar! ¡Oh! ¡Qué pesado! ¡Venga, venga, ya! ¡Échate! ¡Ya está! ¡Soy el ganador! ¡Si es que manejo el carro de puta madre! ¡De puta madre! ¡Que soy un piloto acojonudo! ¡Soy un piloto acojonante, chico! ¡Ni nada quién es que Walker ni pollas! ¡Empieza el baile! ¡Dios! ¡Esto es otra cosa! ¡Te gusta! ¡Te gusta el pinchito! ¡Esta música de Rave es que te pone las pilas! ¡Tengo que coger ese mamón! ¡Tengo que coger ese mamón! ¡Ya! ¡Si es que soy un piloto acojonudo! ¡Si es que soy un piloto acojonante! ¡Gracias, Roma! Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ya aquí Esto es para que veréis lo que es el SADU! ¡Salseo puro y duro! ¡Salseo puro y duro! Que no sé por qué es un juego difícil de conseguir Y que ya no se encuentra Ya no se ve mucho en las tiendas Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos al canal Por favor, suscribíos al canal Y nada Hasta aquí chicos y chicas de Bel Air ¡Máximos! ¡Chao!